La segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura como lo aprendí de mis antepasados No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría pues recuerdo tu fe sincera esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Unice y que estoy seguro que también tienes tú Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor sino de fortaleza, de amor y de moderación No te avergüences pues de dar testimonio de nuestro Señor ni te avergüences de mí que estoy preso por su causa Al contrario comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio sostenido por la fuerza de Dios Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Cantad al Señor un cántico nuevo Cantad al Señor toda la tierra Cantad al Señor bendecid su nombre Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Proclamad día tras día su victoria Contad a los pueblos su gloria Sus maravillas a todas las naciones Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Familia de los pueblos aclamad al Señor Aclamad la gloria y el poder del Señor Aclamad la gloria del nombre del Señor Contad las maravillas del Señor a todas las naciones Decida a los pueblos El Señor es Rey Él afianzó el orbe y no se moverá Él gobierna a los pueblos rectamente Contad las maravillas del Señor a todas las naciones De la carta del apóstol San Pablo a Tito Yo, Pablo, soy servidor de Dios y apóstol de Jesucristo Para conducir a los elegidos de Dios a la fe Y al pleno conocimiento de la verdadera religión Que se apoya en la esperanza de la vida eterna Dios, que no miente Había prometido esta vida desde tiempos remotos Y al llegar el momento oportuno Ha cumplido su palabra por medio de la predicación Que se me encomendó por mandato de Dios Nuestro Salvador Querido Tito Mi verdadero hijo en la fe que compartimos Te deseo la gracia y la paz de parte de Dios Padre Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador El motivo de haberte dejado en Creta Fue para que acabaras de organizar lo que faltaba Y establecieras presbíteros en cada ciudad Como te lo ordené Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos Y los mandó por delante De dos en dos A todos los pueblos y lugares A donde pensaba ir Él Y les decía La mies es abundante y los obreros pocos Rueguen pues al dueño de la mies Que mande obreros a su mies Pónganse en camino Miren que los mando como corderos en medio de lobos No lleven talega ni alforja ni sandalias No se detengan a saludar a nadie por el camino Cuando entren en una casa Digan primero Paz a esta casa Y si allí hay gente de paz Descansará sobre ellos su paz Si no Volverá a ustedes Quédense en la misma casa Coman y beban de lo que tengan Porque el obrero merece su salario No anden cambiando de casa Si entran en un pueblo y lo reciben bien Coman lo que les pongan Curen a los enfermos que haya y digan Está cerca de ustedes El reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!